Gracias Y tan intenso para mi no tendrá olvido Quisiera decir tu nombre Que te conozca pero prefiero omitirlo No lo hago porque yo quiera Sino por ti mi adorable cariñito Para que tu amor futuro Ni se entere de que existo Y así pueda ser feliz Como lo fuiste conmigo Pues soy un hombre maduro Y no sufro de egoísmo Y es que una mujer tan buena Con atributos tan lindos Con un corazón tan bueno Despléndido, gentilicio Merece que la valoren Le den afecto y cariño Eso que no supe darte Lo reconozco, lo admito Lo nuestro se terminó Y cada quien emprenderá su camino Te juro que no hay rencor Vení hacia ti y espero que sea recíproco Yo te adoré con pasión Y con locura Y con locura me entregué a ti completico Te compuse esta canción Y no te nombro Anónimo cariñito Para que tu amor futuro Ni se entere de que existo Y así pueda ser feliz Como lo fuiste conmigo Pues soy un hombre maduro Y no sufro de egoísmo Y es que una mujer tan buena Con atributos tan lindos Con un corazón tan bueno Despléndido, gentilicio Merece que la valoren Le den afecto y cariño Eso que no supe darte Lo reconozco, lo admito Lo reconozco, lo admito